Hola a todos, bienvenidos a Zona de Prueba y estamos acá para ensayar un mapa, el mapa se llama el Andrewslam Camping o algo así parecido, este mapa es una adaptación del mapa tradicional, el americano con el que comenzamos el juego, vemos acá los vehículos con los que comenzamos, que hay un cambio en el edificio, regularmente hay un edificio en donde se vende la paja y demás cuestiones, ah bueno para aquí todavía está ese edificio, ahí está para abrir la puerta si, se está abriendo, oh que amplio esta bodega acá, para almacenar vehículos debe ser, está bien amplia, puede ser que el mapa aún esté joven, no mire bien cuál es la versión que tiene, bueno que tenemos acá, el punto de venta de paja sigue estando donde debería estar y lo mismo los pollos, estos polluelos aquí debían, siguen acá mismo, este garaje no abre, los vehículos con los que se comienza son los normales, los pequeñitos estos y con pequeño, un pequeño trailer, un pequeño volquete, la sembradora, la labradora, cultivador pues, que llaman, aquí regularmente encontrábamos un campo, vemos que se adaptó en altura y demás, esta, tampoco abre, ve esta, si debería de abrir, si aquí es cierto, ah, abre la puerta pequeñita, que bien, adentro, que hay, no hay nada, bueno, pero de todas maneras sigue estando interesante en el apartado de garaje, por lo menos garaje ahí donde guardar todos los tractores y todos los vehículos, abre, si, ahí está, tampoco hay nada acá dentro, bueno, estos dos cobertizos, acá, acá siempre hubo uno, ya hay tres, y este también es como tradicional en el mapa, esto es lo mismo, por aquí encontramos la sembrada, la cosechadora ya, el almacenaje de papas y de remolacha azucarera, bueno, vehículos pues, ya conocíamos este, estos tres, y la cosechadora, tenemos otro, sí, también con este comenzamos, este es el apartado de las vaquillas, siempre han estado acá las vaquillas, el estiércol y demás, cambia, creo que esto es lo de la leche, acá el ordeñadero, y estos cobertizos acá, pueden ser solamente decoración, vaya, el tipo pone una estación de servicio de gasolina por acá móvil, por acá en lo más recóndito sur del mapa, veo, no lo recuerdo mucho, pero creo que los puntos de venta son los mismos, no han variado, las ovejas donde las ovejas están, las ovejillas, las vaquillas, igual, bueno, vamos a mirar a ver si logramos identificar que se hayan hecho como cambios aparte de estos, que tal vez suena grosero, pero son como cambios muy, muy elementales, muy pequeños en comparación del mapa original del farming, el bunker y el BGA sigue siendo lo mismo, la menor parte, exactamente todo igual, perdón, esta es la factory mill, acá es donde debería estar el carro que recoge la leche, sigue siendo lo mismo, ya no se ve el vehículo, esto es como el estadio o algo así, bueno, de pronto estos establos y esto que se ve acá si es nuevo, acá hay una estación que también es un punto de venta que dice acá, que sigue sin alterarse, ah, este parquecito aquí sí es nuevo, también está muy bonito el parque, ha cambiado algo, con fuente, agua y demás, la ciudad donde realizaron las misiones, hay hasta nostalgia, este es el campo en donde le salen a uno las misiones para vender, para vender a cortar el césped, lo mismo que en la cancha de béisbol o algo así, bueno, por aquí hay una bomba de petróleo, vamos a mirar ya, que productos tiene, los campos siguen creo que sin alterarse mucho, los puntos de venta tampoco se han cambiado pues, algo que sea como brutal, este es el campo de béisbol, me puso las tribunas, bueno, hay cambios decorativos que se presentan acá en el mapa, el campo con el que empezamos regularmente, sería este de acá y que creo que ha desaparecido, o sea, para comenzar hay que llegar y comprar un mapa, no sé si el autor del juego que hizo las transformaciones lo pensó, no sé cuál campo podríamos decir que es el más pequeño, el 19 de pronto, ah, el 6 por ahí arriba, pero vamos a mirar el 19, que sería este, qué precio tiene, lo podremos adquirir, error, 50 mil 400, sí, con el préstamo se podría adquirir, o sea, empezaríamos labrando el campo 19 o el 6 en su efecto, que debe ser mucho más económico porque es mucho más pequeño, sea el 6 o el 5, porque el campo de acá se perdió, frutos que tiene el mapa, los tradicionales, no hubo cambios en el mapa en relación a los frutos y no hubo cambios en que aquí no hay nada sembrado, no hay ninguno, sí señor, vamos a ver, asumo que están estos tres mismos animales, si no me equivoco, en la tierra aparece, qué animales hay, los tres animales tradicionales, creo que es un mapa del que, por la modificación que se le hace, es simplemente modificaciones estéticas y funcionales, de tener 100 parqueaderos para guardar los cuatro tractores que tenemos, al punto de la tienda, así que estén de la misma parte, bueno, todo, esto es que, algo así como, estos son como unas cervezas extraterrestres que están acá flotando, puede ser que el autor espera ponerle a estos cervezas o alguna cervecería, a aumentar los frutos, bueno, puede ser, esto es zona de prueba, en el link dejo la descarga, en la descripción dejo el link de descarga del video, por si lo quieren probar, vamos a ver, esto no debe haber cambiado, R, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, esto es zona de prueba, y este mapa se llama Andrewslam.